Subidas para comenzar esta corta semana en Europa. Los índices del viejo continente han terminado con alzas de en torno al 1,5% de media y el IBEX 35 se ha notado hoy un 1,41%. Mañana miércoles el selectivo español arrancará desde los 10.437 puntos. Dice el analista técnico de Bolsamanía.com, José María Rodríguez, que hoy el IBEX ha dado una señal de fortaleza al cerrar el hueco bajista que se dejó el 11 de este mes. En concreto apunta a que ha cerrado por encima de los 10.336 puntos y eso es una buena señal alimentada además por la fortaleza que han mostrado Banco Santander y Telefónica. La entidad ha marcado nuevos máximos anuales, ha terminado en los 7,12 euros y Telefónica ha superado su principal resistencia y hoy ha cerrado en los 11,9650 euros. Dicen los expertos que la temporada de resultados es el principal catalizador al que se enfrentan ahora las bolsas y debe ser un catalizador muy positivo porque si no corremos el riesgo de ver una nueva corrección. Dicen desde IG en Francia que solo una campaña fuerte de cifras corporativas o que el BCE actúe podría animar a los mercados en un día de más en el que desde CNBC han advertido de esa posible corrección después de las fuertes subidas de las bolsas en los últimos años y además apuntan a que esa corrección podría llegar con el hastío del verano.